En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy es un día especial para los sacerdotes y también los laicos que pertenecemos a los franciscanos de María y que por lo tanto celebramos la fiesta de San Francisco de Asís. Vamos a dar gracias al Señor por el ejemplo de este gran santo y vamos a pedirle su protección desde el cielo. Rezamos las laudes del viernes que están en la página 75. La noche, el caos, el terror, cuanto a las sombras pertenece, siente que el alba de oro crece y anda ya próximo el Señor. El sol con lanza luminosa rompe la noche y abre el día. Bajo su alegre travesía vuelve el color a cada cosa. El hombre estrena claridad de corazón cada mañana. Se hace la gracia más cercana y es más sencilla la verdad. Puro milagro de la aurora, tiempo de gozo y eficacia. Dios con el hombre todo gracia, bajo la luz madrugadora. O la conciencia sin malicia, la carne al fin gloriosa y fuerte, Cristo de pie sobre la muerte y el sol gritando la noticia. Guárdanos tú, Señor del alba, puros austeros entregados, hijos de luz resucitados en la palabra que nos salva. Nuestros sentidos, nuestra vida, cuanto oscurece la conciencia, vuelva a ser pura transparencia, bajo la luz recién nacida. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Mis ojos se deshacen en lágrimas. Día y noche no cesan. Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Salgo al campo, muertos a espada. Entro en la ciudad desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No nos rechaces por tu nombre. No desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Que tu bondad me consuele según tu promesa. Tus manos me hicieron y me formaron. Instruyeme para que aprenda tus mandatos. Tus fieles verán con alegría que he esperado en tu palabra. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Que tu bondad me consuele según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión viviré y mis delicias serán tu voluntad. Que se avergüencen los insolentes del daño que me hacen. Yo meditaré tus decretos. Vuelvan a mí tus fieles, que hacen caso de tus preceptos. Sea mi corazón perfecto en tus leyes. Así no quedaré avergonzado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tu bondad me consuele según tu promesa. Oremos. Lectura del libro de Baruc. Confesamos que el Señor, nuestro Dios, es justo. Y a nosotros nos abruma hoy la vergüenza. A los judíos y vecinos de Jerusalén. A nuestros reyes y gobernantes. A nuestros sacerdotes y profetas. Y a nuestros padres. Porque pecamos contra el Señor no haciéndole caso. Desobedecimos al Señor, nuestro Dios, no siguiendo los mandatos que el Señor nos había dado. Desde el día en que el Señor sacó a nuestros padres de Egipto hasta hoy, no hemos hecho caso al Señor, nuestro Dios. Hemos rehusado obedecerle. Por eso, nos persiguen ahora las desgracias y la maldición con que el Señor conminó a Moisés, su siervo, cuando sacó a nuestros padres de Egipto para darnos una tierra que emana leche y miel. No obedecimos al Señor, nuestro Dios, que nos hablaba por medio de sus enviados, los profetas. Todos seguimos nuestros malos deseos, sirviendo a dioses ajenos y haciendo lo que el Señor, nuestro Dios, reprueba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Dios mío, los gentiles han entrado en tu heredad, han profanado tu santo templo, han reducido Jerusalén a ruinas, echaron los cadáveres de tus siervos en pasto a las aves del cielo y la carne de tus fieles a las fieras de la tierra. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Derramaron su sangre como agua en torno a Jerusalén y nadie la enterraba. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar siempre enojado? ¿Arderá como fuego tu cólera? Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Socorrenos, Dios salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús, Hay de ti, Corazahín, hay de ti, Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, vestidas de sallal y sentadas en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y a quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchos aspectos podría comentar de la vida de San Francisco de Asís que, como franciscano de María, ilumina la existencia y, por lo tanto, también la vida de los que somos hijos de esta familia. Me interesa destacar dos puntos concretos. El primer punto, esa llamada del Señor en San Damián, cuando le dice a Francisco, Francisco, repara mi iglesia, que como ves, amenaza, ruina. El pobre Francisco al principio no comprendió muy bien qué significaba aquella petición del crucifijo de Cristo, hasta que entendió que lo que el Señor le pedía no era que reparara físicamente una capilla que estaba destruida a las afueras de Asís, sino que con su espiritualidad, con su sencillez, con el deseo de aplicar y vivir el Evangelio sin glosa, sin edulcorantes, sino al pie de la letra, de esa manera restaurara el templo espiritual que era la iglesia. Y que hacía aguas porque estaba siendo acosada por distintos pecados, desde la forma de vivir tanto de los cardenales, del Papa y de los obispos, hasta las herejías que surgían por todo el orbe cristiano. Y Francisco entiende que él tiene con su ejemplo, con su amor a Dios, que restaurar la iglesia de Cristo. Y lo hace desde o con un único instrumento, sencillo, pero que había pasado desapercibido a los ojos de la mayor parte de sus contemporáneos. Y ese instrumento se concretiza en esas palabras que él dice cuando sale de la porciúncula, viendo una iglesia pequeñita, pero una iglesia llena, y el Señor le concede ver lo que la gente le dice. Y San Francisco sale llorando y gritando el amor no es amado, porque se da cuenta de que la gente acude a pedir, muchas veces a exigir, pero raramente acude a dar gracias. Y este es el arma que San Francisco utiliza para cambiar el corazón de las personas. El amor no es amado. Dios, que te ama y que te quiere, desea tener contigo una relación personal basada en el amor y no en el interés ni en el miedo. Y muchas personas se acercaban y se acercan a Dios únicamente por interés. Estás necesitado, tienes que pedir, Dios es tu padre, pero solo tienes que pedir. O por miedo, porque están apesadumbrados por su culpa o por su pecado y se acercan al Señor simplemente para sentir alivio. Pero no se dan cuenta de que tienen también que preguntarse si están correspondiendo a Dios, si están amando a Dios con sus luces y sus sombras, con sus miserias, con su pobreza. Por eso, esas palabras de San Francisco, el amor no es amado, son para nosotros, los que nos sentimos hijos suyos, los franciscanos de María, son para nosotros un horizonte. Nuestra finalidad no es hacer obras sociales, no es construir hospitales que están muy bien y que son necesarios, pero nuestro camino, aquel, Francisco, repara mi iglesia que como ves amenaza ruina, consiste en hacer amar al amor, consiste en tocar el corazón de las personas para que entendamos que Dios tiene derecho y necesita que nosotros le amemos, que Dios desea ante todo que tu corazón se convierta en un corazón agradecido, en un corazón que dar gracias por todos los dones que tiene y que se siente llamado a corresponder a Dios. Y cuando tú entras en este camino, en esta dinámica de desear corresponder a Dios, de desear amarle, se produce la conversión verdadera en tu corazón y entonces ves con otros ojos al que pasa a tu lado, porque el Señor destruye tu egoísmo y hace que en tu corazón nazca el amor, la misericordia y por lo tanto la caridad. Pues preguntémonos, ¿estoy correspondiendo a Dios? ¿Estoy intentando amar a Dios como San Francisco me pide y como él intentó hacer en su vida? Amar a Dios, corresponder a Dios desde el corazón. El amor no es amado porque la gente acudía a pedir, estaba necesitado, pero acudían solo a pedir o acudían solo por miedo, por temor para ser perdonados. Pero no acudían por amor, no acudían a ofrecerse al Señor, no acudían a decirle aquí estoy Señor, me siento afortunado porque me amas, deseo amarte con todo mi corazón, puedes contar conmigo. Pues que el Señor pueda contar con nosotros para transformar nuestra sociedad, nuestro mundo, nuestras familias, el lugar donde trabajamos, no solo con las palabras y con gestos, sino ante todo con amor, porque intentamos corresponder a Dios, porque deseamos amar al amor en la medida de nuestra pobreza, en la medida de nuestros dones. El amor no es amado y el Señor desea que tú le ames, que tú le abras tu corazón, que San Francisco nos ayude a amarle con todo nuestro corazón, a respetar a Dios y a desear corresponderle. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, pedimos por la Iglesia para que sea en medio del mundo consuelo y esperanza ante las personas que sufren roguemos al Señor. Pedimos por todos nosotros que hemos conocido el amor de Dios para que le correspondamos, para que enseñemos a los demás a amar al amor, roguemos al Señor. Pedimos también por todos aquellos que nos sentimos hijos de San Francisco de Asís, para que no tengamos miedo en seguir sus pasos, en confiar en el Señor, en colaborar para restaurar la Iglesia que amenaza ruina, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, parados, enfermos, familias rotas, roguemos al Señor. Y pedimos por el próximo sínodo de la Amazonía que se iniciará el próximo domingo, para que sea fiel a la verdad revelada, al magisterio de la Iglesia, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. bendito sea, Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. al presentarte nuestras ofrendas te pedimos, Señor, que nos dispongas para celebrar dignamente el misterio de la cruz al que San Francisco de Asís se adhirió con tanto ardor. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad, a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y con todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Seferino Juan y Antonio y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos sin oración sin centrar nuestra mirada en Jesús que está de forma sacramental en la Eucaristía que se queda ahí para hacerse el encontradizo para llenar nuestra vida de su amor sin ese fijar nuestra mirada en Él no podremos transformar la Iglesia ni el mundo el amor no es amado empieza por ahí por intentar corresponder a Dios desde la gratitud pidiendo pues estás necesitado pero también dando gracias pues es sin lugar a dudas un acto nuestro de deber dar gracias a Dios por tantos dones como hemos recibido de Él rezamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros daos fraternalmente la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados a la cena del Señor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video